Hola, 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 ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, y para los que no me conocen, pues mi nombre es Jenny, soy colombiana y radico actualmente en Turquía. Bueno, y bienvenidos a mis nuevos suscriptores y a los que están llegando, pues espero que se suscriban. Y, entonces, hoy quiero compartir con ustedes las diferentes formas en que las turcas se colocan su pañuelo o su guillab o su velo. Entonces, empezamos. Y primero que todo, pues voy a mostrar lo que ellas utilizan que sería, por ejemplo, primero los alfileres. La dona, algunas utilizan esta dona o una moña que es abollonada, es para darle volumen al cabello y que no se vea, pues, ahí como el poquito de pelo, ¿no? Entonces, y los diferentes tipos que hay de pañuelos son, bueno, estos. Estos son muy utilizados aquí. Se dice que es para hacer más que todo el aseo y para utilizarlo dentro de la casa. Pero yo realmente aquí en Antalya, donde vivo yo, lo veo muy común, muy común en las señoras, en la calle y en cualquier lugar. Y, también he notado mucho que las compran solitas y después ellas son las que hacen estos hermosos bordados a su alrededor. Aquí tengo otro. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo utilizan estas, estos pañuelos aquí en Antalya y no sé si en toda Turquía lo utilizan igual, pero aquí lo utilizan mucho. Yo creo que es por el calor tan impresionante que hace aquí y pues se la colocan de diferentes formas. Y lo he notado mucho, por ejemplo, en el pasar y también aquí en la playa o en la calle, las señoras, por ejemplo, la familia, las hermanas de mi esposo y la mamá, pues, ellas siempre utilizan estas, estas. Entonces, empezamos. Bueno, ellas siempre se colocan primero, pues, el gorrito blanco, que es de amarrar atrás. Yo no lo tengo porque, pues, no lo utilizo. Entonces, a ver, algunas lo utilizan. Siempre hacen esta cosita aquí de pararle la puntica y unos prensesitos aquí y aquí colocar el alfiler. Bueno, y lo enrollan para no chuzar. Bueno, esta es la forma más común que lo utilizan ellas aquí. Bueno, esta es una de las formas. Ahora, la siguiente forma es, a veces, cuando tienes mucho afán, solamente haces esto. Se lo meten por aquí y meten aquí, por aquí y así. Y la dejan así. Esta es otra forma cuando tienen, por ejemplo, van a abrir la puerta o cualquier cosa, o están en la calle y se les suelta, pues, solamente se meten aquí si no tienen el alfiler. La meten ahí. Y ya. Otra de las formas es, cuando están dentro de la casa, pues, es amarrar en la parte de atrás. Entonces, la cruzan en la parte de atrás y amarran en la parte de arriba y meten las punticas atrás. Y queda de esta forma. Bueno, esta es otra forma. La otra forma es, solamente la dejan también así, que la utilizan mucho en las novelas, por ejemplo. Así, así, y sacan su capulito o algún copetico de pelo, aunque, pues, no es muy común, no es muy normal que dejen ver su cabello, ¿no? Entonces, bueno, se puede también así, como la tengo yo, así. Algunas utilizan aros chiquitos, aretes chiquitos o también candongas, pero mi familia solo se utiliza aros chiquitos. Bueno, la otra es también que la amarran en el copete de atrás, en el muño. Y de esta forma es como para hacer el aseo en la casa, para que no les dé mucho el calor. También he visto mucho esta en el pasar, las señoras que, pues, atienden su negocio allá, es muy caluloso, caluloso, caluloso. Bueno, hace mucho calor. Entonces, la utilizan mucho de esta forma, porque es demasiado, realmente es demasiado el calor que hace aquí. Bueno, entonces, esta es la otra forma que utilizan esto. Ahora pasamos a lo que es el hijab, el velo en sí. Bueno, hay unos que son un poco transparentosos. Y, mira, acá hay otro más transparente. Y hay otros que son solo oscuros. Este es negro. Y, pues, también tengo este azul, azul oscuro. Bueno, entonces, ahora hay varias formas en que lo colocan aquí. Y, bueno, entonces, vamos a empezar. Ellas siempre doblan una cierta parte. No a la mitad, sino una cierta parte. Vamos a doblar. Siempre, a ver, aquí te dejan una parte corta y una parte larga. Aquí en Turquía, pues, siempre noto que hacen esta cosita aquí arriba. No sé por qué. Y, pues, se hace el doblez. El doblez. Ahora vienen los alfileres. Ahora, esta parte la pasamos por arriba. Perdón, no estoy acostumbrada. Ja, 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 ja. Por arriba. Y en esta parte de aquí vamos a colocar el alfiler. Y esta es la otra forma en que se coloca el pelo. Esta es la más calurosa, diría yo. Pero, bueno, es la más, me parece la más bonita. Diría yo también que la forma correcta en que se debe colocar, por lo que solamente deja ver el rostro y no el cuello. Nada de la parte del cuello ni de los hombros. Entonces, creo que esta es la parte, la forma correcta de colocarlo. Ahora vamos a utilizar este, que es muy transparente. También lo doblamos a cierta parte. A ver, esta forma es forma turbante. Y la he visto muchísimo, 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 en las mujeres embarazadas. O las personas que más o menos están llegando a su periodo de la menopausia. Que sufren mucho de calor. Entonces, se coloca así, atrás. Vamos a cruzar atrás. Casi nunca dejan ver las orejas. Entonces, aquí vamos a enrollar un poco y a pasarla en diagonal. En diagonal. Y metemos en la parte de abajo. Bueno, en esta no utilizamos alfiler. Bueno, esta forma la han notado mucho en las mujeres embarazadas. Y yo creo que es por el calor. La verdad que aquí, bueno, ya como les dije, hace muchísimo calor. Y uno en un embarazo, pues, siempre se sofoca muchísimo. Entonces, esta forma la utilizan mucho las mujeres embarazadas y las personas que ya están en el periodo de su menopausia. Bonito, ¿no? Y también he visto muchas jóvenes también usando así esta forma. Y esta siguiente forma, a ver, también la he visto. Es un poco en forma también de turbante. Hacia atrás. Y simplemente amarran. Amarran aquí. Y colocan esta parte así. Y la dejan así como una coleta. También me parece, bueno, como muy bonita, no sé, en las chicas. En las chicas. Me parece muy bonita, ¿no? Bueno, y ahorita les mostraré, pues, la última forma en que la he visto. Y es con esta negra, más que todo. La he visto. Vuelve otra vez y se dobla un poco. Se coloca. Otra vez echamos así adelante. Vengamos que quede y miti. Volvemos a hacer los quiebres. Otra vez, pero siempre dejando la puntita aquí. Y es, a ver. Aquí, pues, coloca su alchiler otra vez. Y lo único que hacen es enrollar y enrollar. Y hacen un nudito en la parte de atrás. ¿No? Que queda así. De esta forma. Bueno, a mí no me parece tan cómoda esta forma. No, la verdad, no me gusta mucho. A veces, cuando solamente es hora, es cierto, un solo pedacito, pues, lo meten dentro de la blusa. Para que se vea como más, así, más apretado. Y, pues, estas fueron las formas en que en Turquía se colocan el velo o el pañuelo o el hijab, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, espero les haya gustado mi video. Y, pues, no siendo más, primero me lo voy a quitar porque, uff, está haciendo muchísimo calor el día de hoy. Bueno, pues, queridos amigos, espero que les haya gustado. Que me les regalen un like a mi video. Que se suscriban los nuevos visitantes. Que toquen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo subo un video. Y, si pueden, y si quieren, y los invito también a que, pues, me sigan en mi página de Instagram, como La Turca Colombiana. Y en Facebook, en mi Facebook, en mi página de Facebook, como La Turca Colombiana. Y, también tengo Twitter, que es Turca Colombiana. Bueno, y no más, amigos, me despido de ustedes. Espero que tengan un hermoso, hermoso, hermoso día. Y, pues, nada, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y, hasta un próximo video. Bye, bye. Sonra Gurushuru. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.